Aplica estas 3 recomendaciones para dormir mejor. 1. Aléjate de los dispositivos electrónicos por lo menos 3 horas antes de dormir y ponlos en un nuevo avión. 2. Puedes reponer suplementos específicos como el tronato de magnesio o el glicinato de magnesio que te ayudarán a sintetizar las hormonas para dormir bien a su vez. 3. Haz ejercicio físico, sí, pero hazlo por lo menos 3 horas antes de irte a dormir para que no estés sobreactivado al momento de irte a la cama. Y por supuesto y no menos importante, siempre, siempre aplica tu protocolo 3R antiinflamatorio de humanitrición.